¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y ahora en este nuevo video te quiero hablar de dinero y más dinero. ¿Qué sucede con el tema del dinero en los negocios? ¿Qué sucede con el tema del dinero en las personas? ¿Y qué sucede con el tema del dinero de las personas en los negocios? Los negocios son como pacientes. Hay pacientes que están enfermos de procesos, hay pacientes que están enfermos de recursos humanos, hay pacientes que están enfermos de ventas, hay pacientes que están enfermos de dinero. Y en este video en especial te quiero hablar de los que están enfermos de dinero. ¿Cómo identificar que está enfermo de dinero? ¿Y qué es el dinero en un negocio? El dinero en un negocio es la sangre. Un negocio que no tiene dinero es un negocio que no tiene vida. Requerimos sangre en los negocios. Requerimos tener sangre en los negocios. Pero existen dos tipos de muerte. La muerte rápida y la muerte lenta en los negocios. Vamos a identificar esto. La muerte rápida en los negocios es cuando estoy vendiendo a crédito. No tengo flujo. Compro también tal vez a crédito y de contado. No me pagan. Se me vencen mis créditos. No hay dinero. El negocio quebra rapidísimo. Pero el tipo de negocio como el que tú tienes no tiene este síntoma. Tiene el síntoma de la muerte lenta. ¿Cuál es la muerte lenta? La muerte lenta puede llevar años y años y el negocio muere muy lento. Entra dinero. Así nos están pagando. Hemos mucho cash, mucho pago. Y normalmente los pagos son a la semana o a la quincena en el caso de los empleados. Al mes o a los dos meses depende en el caso de los proveedores. Y la renta hasta el siguiente mes. La luz primero la consumimos. Nos dan un mes o dos meses. Entonces nos entra dinero y los pagos son, por así decirlo, después. Entonces tenemos la enfermedad del flujo. Entonces como hay flujo el negocio puede empezar a morir lentamente. ¿Cuáles son los síntomas de la muerte lenta de un negocio? Pues los síntomas es que no alcanza el dinero. El problema en el que tienes que estar metido es uno, es ¿qué le voy a hacer a tanto dinero? ¿Qué le voy a hacer a tanto dinero? Ese es el problema en el que tienes que meterte. No, ¿cómo le voy a hacer? Cuando un negocio está enfermo de dinero, aparte de que el dinero no sobra, es un síntoma, tiene que sobrar, no sobra hay una enfermedad. Luego tendríamos que analizar la deuda, porque ¿en dónde se está no pagando? Hablando de deuda, existe la deuda sana y la deuda enferma, la deuda mala. ¿Cuál es la deuda buena? La deuda buena es cuando tienes el dinero puesto, por ejemplo, en productos. Productos que se den, productos que tienen rotación. Es una buena deuda, o sea, lo debes pero ahí lo tienes. Es una deuda mala, el dinero puesto en productos que no se mueven. Es una deuda mala, o sea, ahí no va a haber dinero. Dinero puesto en tus vacaciones, en tu coche. Eso no va a dejar dinero. Son deudas malas y deudas buenas. Estamos hablando de dinero y más dinero. Tendremos que empezar a identificar estos temas, estos temas de qué sucede con el dinero. Porque aquel que no se va a manejar de la energía, la energía le será retirada. Y el dinero, el dinero también es una energía. Tenemos nosotros cuatro cubetas. Quiero hablar de estas cuatro cubetas. Y es un tema que desarrollo más, arrastramos más el lápiz a profundidad cuando estamos estudiando en los diplomados. Pero quiero compartirte un poco de esto. La primera cubeta es saber cuánto cuesta mi vida. O sea, primero, cuánto cuesta tu vida. La gente no sabe ni cuánto cuesta su vida. O sea, cuánto cuesta tu vida. Cuánto cuestan colegiaturas. Cuánto cuestan, si tienes deudas. El gasto de tu hogar, tu transporte, tu vestido, tu calzado. ¿Cuánto cuesta la vida? Hay mucha gente que no sabe cuánto. Tú no, otros. No sé cuánto cuesta. Mi vida cuesta como 30, como 20, como 10, como 40. ¿Cuánto cuesta tu vida? Y ese es el principal de los problemas. No sabemos cuánto cuesta mi vida. Si yo no sé cuánto cuesta mi vida, entonces me estoy financiando también. Una vez que sé cuánto cuesta mi vida, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, no importa cuánto cueste tu vida. Entonces, la teoría de las cuatro cubetas es esta. La primera cubeta es tú tienes que tener en reserva lo que te cueste un mes tu vida. Si tu vida cuesta X, Y, en la cubeta X, Y, ahí está. Y ese dinero, ese dinero no es para invertir, ese dinero no es para que te vayas de vacaciones, no. Ese dinero, estoy hablando de una estructura para alcanzar la paz financiera. Esta primera cubeta tienes que tener la disciplina de que está ahí. La puedo estar metiendo en un producto de reinversión y todo, pero tengo que tener una disposición. ¿Por qué? Porque en una crisis, en una crisis, mi gente, tú tienes que tener, al menos, en esta cubeta, seis meses de tu vida. Si tu vida, si tu vida cuesta 10 mil pesos, pues esa cubeta tendrá que tener 60 mil pesos. Si tu vida cuesta 50 mil, ahí tienes que tener 300 mil. Primero definir cuánto cuesta tu vida, y luego por seis, y ahí tengo seis meses. Esa es la primera cubeta, mi gente. Primero definir cuál es mi primer cubeta. La segunda cubeta. La segunda cubeta es una cubeta, la cubeta de la libertad financiera. Es, yo tengo dinero puesto en diferentes vehículos, ya sean propiedades, ya sean acciones, ya sean productos financieros, que se llaman ingresos pasivos, que me dé esta cubeta, me esté dando dinero de lo que cuesta mi vida mensual, sin que yo me meta. Esa es la segunda cubeta, en la cual nos tendríamos que concentrar. Esta segunda cubeta es la que me está dando, aunque yo no me meta, hasta que no tenga esta segunda cubeta, tengo que hacer la tercera cubeta. Y esta tercera cubeta te va a encantar. Es la cubeta de los juguetes. Ahora sí, vayas a Europa, vayas a donde quiera, cómpres ese coche. Ahora sí, pero con la tercera cubeta. Hay quienes están queriendo comprar juguetes con la primer cubeta, y luego preguntan que por qué tienen estrés financiero. Entonces tenemos esta tercera cubeta, que es la de los juguetes. Ahora sí, ya premies, y no solamente hay que estar trabajando para ahorrar, para acumular, el dinero también es para disfrutarse. En una conferencia yo decía, el dinero se utiliza para tres cosas. Número uno, para parar problemas vitales. Lo vamos a estudiar más en el diplomado. Número dos, el dinero se utiliza para reproducirse dinero, reproduciendo dinero. Y número tres, el dinero se utiliza para disfrutarse. Gente, requerimos aprender a disfrutar del dinero, pero a su tiempo. Y viene la cuarta cubeta. ¿Cuál es esta cuarta cubeta? La cubeta del riesgo. Ahora aquí queremos hacer un restaurante. Usted ni restauranteros, pero bueno, vamos a tener un contenedor de China. Lo que se te ocurra. Igual hay otro negocio. Es un riesgo. Pero no te vas a riesgo. No vas a arriesgar, fíjate. No vas a arriesgar la cubeta de tu estabilidad. La primera cubeta. Ahí no se arriesga. Hay quien se la juega. No vas a arriesgar la segunda cubeta. O sea, hipoteca en un negocio, hipoteca en su casa para hacer otro negocio. No. Esta cuarta cubeta es, mira, si el negocio lo pierdo todo, no me pasó nada. Mi vida no cambió. Nada. Vamos a estudiar estas cuatro cubetas. Pero quisiéramos primero entrar a una solución. Dame una solución. ¿Cuál es un primer paso? Número uno, saca cuánto cuesta tu vida. Número uno, eso es personal. Y después, por lo que más quieras, págate. El peor pecado que vas a hacer mortal con tu negocio es no pagarte y estarle metiendo valecitos y querer vivir del negocio y mezclar la chequera del negocio con la chequera personal y creer que las dos son la misma cuenta y hasta van por las tortillas, la colegiatura y todo de la misma cuenta. Págate. Págate por lo que más quieras. Dinero y más dinero. Este es el primer pasito. Vienen unos videos más en donde estoy seguro te van a complementar mucho. Espero esto te haya ayudado. Que Dios te dé mucho, mucho dinero. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.